Una bomba de gas de uso militar estalló en una casa situada en el suroeste de Guayaquil. No hubo heridos, pero los estudiantes de una escuela secicana fueron evacuados por precaución. Eran las 7 de la mañana cuando Luz María Ruiz escuchó un estruendo en el patio de su casa, situada en Venezuela y la 20, suroeste de Guayaquil. Un gas tóxico contaminaba el ambiente. Dicen ellos que tenía que estallarnos a levantar rápido. Los vecinos se han tirado a la casa y apagaron el fuego que ya se estaba incendiando ahí un tanque y todas esas cosas. ¿Primera vez que ocurre esto por aquí? ¿Primera vez? ¿No creen ustedes que serían unas bandas delictivas? No sabemos, no sabemos absolutamente nada. Según versiones preliminares, se trataría de una bomba de gas de uso militar que habría sido lanzada por una persona a bordo de una moto. ¿Qué lograron se va a quien lanzó esto allá afuera? No, no, no se fue, no, no. Llegué tarde, sí. Llegué tarde ya cuando ya estaba el humo encendido, sí. Fue tanto desde que al frente, allá en la 18, en la frente de la iglesia, hay dos niños heridos por el gas. Ante lo ocurrido, padres de familia retiraron a sus hijos de un plantel ubicado a pocos metros, de donde se reportó el suceso, que no dejó víctimas mortales. Luis Fernando Anangono, 3C Televisión.